Un gusto saludarlos, comenzamos con la información y es que continúa el desalojo de vendedores por las municipalidades, esta vez en Vía Canales, pero es nuestro compañero Julio Hernández quien ya nos da los detalles de lo que está ocurriendo. Adelante Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros, en el estudio central de Telediario, queremos informarles que esta mañana se realizó el desalojo de aproximadamente unos 100 vendedores que se colocan en los alrededores de la municipalidad de Vía Canales, como ustedes pueden observar. Acá pues desde muy temprano ha habido fuerte presencia de la Policía Nacional Civil en las diferentes esquinas y en los alrededores de esta municipalidad y pues los vendedores que continúan en las afueras esperando pues una respuesta de parte de las autoridades para que pues ellos les den una solución, les indiquen en dónde podrán instalarse. Como ustedes pueden ver acá el grupo de vendedores, la lista una, pues un plantón enfrente para poder obtener una respuesta y que ellos sean trasladados hacia otro punto. Vamos a tratar de platicar con algunos de los vendedores por acá, como ustedes pueden ver hay madres de familia incluso. Señora, usted también es parte de los vendedores. Sí. ¿Qué es lo que nos dijeron hoy, señora? Que no quieren nada en la calle y nosotros, nosotros tenemos necesidad para darle leche a mi hijo que no mama, le doy leche de bote y yo no tengo dinero para comprar leche. ¿Usted qué es lo que vende, señora? Tomate. ¿Vende aquí en los alrededores? Sí. ¿Qué les han dicho? Abajo. ¿No han tenido una respuesta hoy? No. Bueno, vamos a platicar acá con otros también. Vamos a ver, joven, coméntenos. ¿Ustedes están esperando una respuesta en estos momentos? Sí, estamos esperando esa respuesta. Hasta que los atiendan, lo podemos irnos. Pues si no los atienden, tenemos que estar esperando aquí, ¿verdad? Porque igual, desde todo, tenemos necesidad de vender y todo, tenemos derecho de comer todos los días. Ustedes saben que tenemos que pagar luz, cábales, todo eso. Si pagamos, estamos pagando los impuestos aquí en la MUNI también, ¿verdad? Y ahorita sí llevamos tiempo a estar aquí ya. ¿Qué les han dicho? Ahorita vamos a esperar la respuesta, que salgan las dos señoras ahí adentro, porque están adentro, ¿verdad? Están platicando. Están platicando en este momento. Y vamos a esperar hasta que les den una respuesta, que los dejen vender tan siquiera solo por esa fecha, porque si se da cuenta, ya viene una fecha, por la Navidad y todo, ¿verdad? ¿Han invertido ustedes? Hemos invertido como a 15, 10 mil quetzales. Hemos invertido casi todos los vendedores. Así en cuete, en especio, en tomate y todo eso, ¿verdad? Se da cuenta que, mire, aprovechando solo por esa oportunidad, porque se da cuenta, ese producto se chinga, se nos hace todos los días. Y la venta, pues, estamos aprovechando solo por esa temporada, nada más. Muchas gracias, joven. Vamos a ver otras reacciones por acá también de otras personas, como ustedes pueden ver. Pues hay incluso madres de familia con pequeñitos en brazos. Vamos a platicar acá con una señora. Señora, usted también es vendedora. Yo veo que usted aquí está con sus pequeñitos, no tienen más de tres años, me imagino yo. De mi... sí. La verdad que nosotros estamos aquí, estamos peleando por los lugares donde estamos vendiendo todos los días. Nosotros estamos aquí vendiendo todos los días, todas las semanas, pero ahorita no nos dejamos vender. Estamos perdiendo todas las vendas, frutas y verduras. Todas estamos perdiendo porque no dejamos vender y estamos perdiendo todo el capital que está divertido porque... Y además, el capital estamos solo prestado, no de nosotros. Solo prestado el capital, estamos... Todas estamos manteniendo la familia, todo más que... Estamos aquí por la familia. Ajá. Yo estoy aquí por mis familias, porque quiero sacar a mis hijas adelante. Gente, mira ahorita, y los que no dejan vender ya tienen buenas cosas. Y nosotros somos pobres, estamos buscando la comida cada día. Solo la comida no estamos buscando nada. Solo la comida estamos buscando nosotros cada día. Bueno, gracias por esas declaraciones. Como ustedes han observado, es otra de las tantas personas que hay por acá. Hay más de 100 personas en los alrededores, esperando una respuesta. Vamos a hacer un recorrido por este sector para que ustedes puedan ver que incluso hay agentes de la Policía Nacional Civil. En un sector más lejano, pues han quedado los policías de la municipalidad y también los antimotines. ¿Por qué? Para evitar pues un choque con los vendedores y porque ahorita en estos momentos se lleva a cabo un diálogo. Pero en los alrededores vamos a tratar de llegar hasta este punto con Denis Zacarías para que él pueda observar. Hay movimiento de la Policía Nacional Civil en esta calle que ustedes observarán en estos instantes. Es la calle específicamente donde ellos se instalaban. Esta es la calle donde se instalan todas las ventas regularmente para estas fechas del año y lo realizan los días domingo. Es como un mercado improvisado el que se instala en esta calle que está por acá. Pero pues ahora, hoy, desde muy temprano, se han desalojado. Ustedes pueden ver una cantidad de agentes de la PNC que están instalados en los alrededores como prevención para que no ocurra algún incidente, algún altercado entre los vendedores y también los agentes que han venido en este lugar. Las personas que han decidido quedarse en este lugar. ¿Qué tal van los vendedores en estos momentos? Esta es la calle donde ustedes se instalaban. Esta es la calle donde ustedes se instalaban. Hasta allá a la esquina, ahí todos tenemos nuestras carretas y tratamos la manera de sustituir a nuestros hijos. Pues aquí nos han desalojado injustamente, ya que ni nos avisaron. A nosotros nos avisaron y ya invertimos mucho dinero. ¿Y ahora qué? Nosotros nos votamos por él y ahora nos está haciendo esto. ¿Cuánto dinero invirtieron ustedes, caballero? Como cinco mil. ¿Cinco mil? ¿En producto? En producto. ¿Y eso es lo que lo pretendían vender ahora? Pues sí, porque en estos días nosotros aprovechamos para poder tener un poco de aguinaldo a nosotros mismos. Pero en vista de que no se puede, pues ni modo. Él nos está haciendo la vida imposible ahora. ¿Esta es la calle donde se instalaban ustedes entonces? Esta es la calle principal. Claro. Mire, aquí ninguno le afectamos ni nada. Aquí más bien nos apoyan para que nosotros vendamos. Claro, claro. Ah. Bueno, ¿cuál es su nombre, caballero? Por favor, fallarla, para servirle. Bueno, muchas gracias. Como pueden ver ustedes, acá se ha prácticamente bloqueado el paso vehicular en las entradas a estos sectores para poder evitar, pues, tener algún tipo de encuentro entre las personas que están acá hoy, pues, protestando. Y como ven, una cantidad de vendedores que han venido hoy acá y que están recorriendo la calle principal, que es donde ellos se instalan. Y están esperando, pues, una respuesta para poder de esta forma retirarse. Pero esto es algo de parte de la tensión que se ha vivido durante toda esta mañana. Las puertas de seguridad están en los alrededores. Se han instalado para poder, pues, prevenir que haya algún tipo de incidente, así como la policía municipal de aquí, de Villacanales. Se intenta poder llegar a un diálogo, un acuerdo. Acá platican las personas, los vendedores, para poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, pues, ellos han sido desalojados ya de este sector y es parte de lo que hemos podido recabar de información, compañeros. De momento, con esto, vamos a retornar hasta el estudio central de Telediario. Muy buenas tardes. Bueno, este ha sido el reporte de Julio Hernández que se ha realizado en el transcurso de la mañana con todo lo que ha ocurrido en Villacanales. Sin embargo, a esta hora del mediodía ya las autoridades municipales con los vendedores ya han llegado a un acuerdo que, por supuesto, le presentaremos más adelante. Al parecer, ha sido favorable para los vendedores quienes podrán comercializar sus productos. Pero conoceremos más adelante estas condiciones con nuestro compañero Julio Hernández.